Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy, además de enseñarte las novedades de servilletas que he pedido para este mes, os cuento que hay súper rebajas en servilletas para decupas. Te lo cuento todo a continuación. Mientras te enseño las servilletas, te cuento que todas estas servilletas y muchas más, las puedes encontrar en la página de venta online de servilletas de Pinto de Blue. Esta página vende, además de servilletas, cromo alemanes, papel soft o papel japonés, papel de arroz, papel de scrap y mucho más. Antes de continuar, os cuento que esta servilleta que viene a continuación, que estaba descatalogada, la han vuelto a traer. Que sé que os encanta, así que os la enseño y os digo que está disponible de nuevo. Y continúo diciendo que Pinto de Blue tiene envíos a todos los países. Muchas de las servilletas que os estoy enseñando son del apartado de Últimas Unidades, donde hay servilletas a precio increíble. 15 céntimos, 10 céntimos, están de liquidación. Hay servilletas incluso de Navidad, que yo he aprovechado porque voy a empezar a hacer trabajos de Navidad. Así es que para eso, como esta por ejemplo, he pedido un montón de servilletas para los próximos trabajos que voy a hacer. Y bueno, como os decía, Pinto de Blue envía a todos los países, así que no tenéis ningún problema. Ahora últimamente han traído pinturas y barnices, ese tipo de productos solo lo envían a España. Pero todo lo que es papelería, servilletas, cromos alemanes, papel para decoupage, papel japonés, esas cosas sí las envían a todos los países. Fijaros qué bonitas son las servilletas y cuántos modelos diferentes. Y como os decía, muchos de los modelos que os estoy enseñando son de la pestaña de Últimas Unidades. En la página tenéis todas las servilletas y todos los productos ordenados por categoría. Así que ahí lo vais a encontrar todo seguro. Además tenéis un apartado de dudas frecuentes, que podéis resolver cualquier tipo de duda que tengáis. En el caso que no encontréis en ese apartado la duda que tenéis, podéis contactar con ellos en el apartado de contacto. Y ya estamos llegando casi al final. Así que recordad, hacen envíos de papel para decoupage, servilletas a todos los países. La pintura y ese tipo de productos se lo envían a España. Y os voy a enseñar las paletinas, que son perfectas para decoupage porque son anchas y planas. En unas cerdas súper suaves, fijaros qué suavidad. Y estas paletinas solo las envían a España, Península, Baleares y Canarias. Y bueno, como siempre, os dejo toda esta información en la cajita de descripción del vídeo, debajo. Y ahora sí, que hemos llegado al final, recuerda visitar el apartado de últimas unidades en la página Dipinto Diblu. Que hay servilletas súper baratas. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!